Habitantes del barrio La Habana, ubicado en el Distrito 1 de Managua, fueron atendidos por médicos que son parte del programa Clínicas Móviles, que se traslada a diferentes barrios para llevar la salud gratuita y de calidad a las familias de esta zona de la capital. Como médicos, una de nuestras labores es promover la salud, entonces con estas ferias de salud podemos darle consejería a la población también, para que ellos tengan en cuenta los signos o síntomas tempranos para evitar que desarrollen enfermedades con mayor repercusión en su salud. En este barrio se atendió medicina general, pediatría, odontología, ultrasonidos y ginecología, especialidades para prevenir enfermedades. Porque es importante, si estamos sanos, podemos estudiar sanos, verdad, y darle gracias a nuestro buen gobierno, que siempre presta atención a los barrios, muchas gracias. ¿Completamente gratis? Ah, gratis, sin, como dicen, si cobro, alguno. Todo es gratis, educación gratis, salud gratis, cursos gratis, todo. La bebé ahí, hace dos días, andaba con calentura, fiebre y gripe, entonces, como iba de viaje, pues pasé aquí, pasarla rapidito. Y pues gracias al comandante me dio medicamentos para que mi niña se cure bien. Giovanni Loa y Siga Multinoticias.